A las 6 y media puse la alarma porque la guarituya pensaba que a las 8 nos querían, no pero para que no se levanta. Me da gracia porque yo estaba en el baño sempeñando a mi mamá y llega la vez y está con mi cara de apurate y me dice que a la gente no querían y yo Y se empezó a pedir, entonces se pide yo solo y entré a la ducha y me quité todo y me empecé a bañar y estaba de sempeñarse y al ratito plan cerró la puerta y yo me, y él me escapó a bañarme y yo siempre me estaba Y estaba grabando No estaba grabando más que estoy contando mi historia Seguí Seguí Estoy acercando la cámara Vaya, entonces vine yo y me empecé a bañarme Así se levantó Y me empecé a bañarme Definitivamente así ya tenés que andar todo el día Como que es la talla No, ay no Ya, mamá, ya les acercaron la cámara Pero ya está creciendo el pez Sí, ya me está creciendo el pez Qué largo, mire Miren el arco, guayito Cuando te lo plancheas Te va a llegar Bessi Bessi Vaya, ok Lista y preparada Es que no me maquillé No, es que eso se nota Pero Y yo me empecé Porque ahorita no me echaron ni creme En el pelo por ejemplo En el pelo No, pero yo no me echaron nada en el pelo Y no lo echaron Pasen todas las mujeres para acá, por favor Que aquí Como que el punto de atención Son las bichas Son las bichas Son las bichas Bessi Bessi Sarahí Fuente Ramos García No, a mi madre Hasta que le paro un mollo Ay, estos pelos Bessi, pero es que Tienes que hacer algo con vos misma, hija Es que no, cama Ahorita me miras rara porque no me he echado crema Tienes que hacer algo No me eches crema en el pelo Es que yo no sé si el ermitaño de verdad te dice que estás bonita Que así le gustas o qué Porque últimamente te has descuidado de todo tu físico ¿Y por qué? O sea, si estoy gorda Si tengo espinillas Si tengo pan alborotado Pero Eso Pero son bobas Pero, pero son bobas Si, soy yo, va Ajá Bueno, es que mi bebé O sea, si acepto que me he descuidado tu Pero todas mujeres tenemos algún defecto o algo, va Es que no estamos hablando de defecto Estamos hablando de descuido Que es muy diferente Descuido Si, va Si, va Si vamos a defectos Uff, no termino ahora Estoy hablando de descuidos Es que si, cama Si, tengo descuidos Y toda la cosa, va Pero ahorita he venido así Porque Imagínate te ve el piloto y va a decir Como ya Esa chica piloteando 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 Ihhh Lleva Cuantos meses con eso Como dos meses No me estés haciendo ojitos hija Deja de hacer ojitos Ajá si le haces a uno vez Por eso me pongo lentes para no serVO zehn a nadie Si, porque a mi me pone nerviosa cuando .., no me lo traen. ¿Qué por我說, me está diciendo la verdad? ya no le creía va entonces la mona como la de hombres como la venga la mona bueno a comparación de la vez y creo que si va si viene bañada viene con el pelo con el pelo más o menos 7 a la mona y es que mi pelo es colocho por el cabello y es raro porque de aquí se le dan los colos cuando 10 le damos a la vez y es alcasmo no, si todos le están aprendiendo ya la odale cuando me dicen te quiero te quiero ya vi, ya vi, ya vi a aquel día me dice a Melisa yo sí te quiero mucho y yo me le quedé así porque en serio me le quedé así esto es más que de sarcasmo le dije yo, no, eso sí es en serio es como cuando no te sube la transforma sabe que ya nadie me cree mire otra cara a las 2 de la mañana es que va a creer que a eso de las 11 y media de la noche van corriendo a las gradas con la otra con la Jocelyn para arriba a la tercera planta porque dormimos con la bella ah, porque, ah, ya me acordé dice mi mami vas a creer que las bichas se fueron para arriba me dice porque la bella tenía miedo vas a creer la bella tenía miedo y a la una vinimos a comprar y bien valoruda a la una vinieron a comprar la bella a la una eso le ibas a decir a la una a la una a que ahora estamos vaya, vamos a ver entonces comenzamos de nuevo vamos a ver puntuación para esta niña como viene el día de los 15 años es que no estamos hablando si se han listado no ya estamos hablando de que son las 7 7 y media de la mañana y que ya tendría que venir cuando fue la última vez que te bañaste ayer a qué hora de la mañana vio una gran sudada ensayando sí sí yo sé a dos veces en la noche a qué hora esta noche segura yo la veo bien un amigo que está justamente el amigo que también hay igual pero planchando ropa del ok va a entrar a la ala 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 al angie 3 a la joseline el batoño 25 a la norma 67 a la vez y se pere que A la mona A la de los pelitos parados Cinco y medio A la de los pelitos parados Cuatro A la chiquilín A la chiquilín Ocho a la chiquilín A la de los pelitos parados Cinco A la avi A la avi A la avi A la avi No hay punto Vaya, yo voy a dar mi punto de vista Vaya, tópelo, venga usted mejor, tópelo, tópelo Porque hay bichos que empiezan Ay, qué feo un hombre criticando a una mujer Qué feo Qué feo se mira un hombre criticando a una mujer Así que vamos a ver Crítica No, no me importa Pero, pero quiero que Marta también opine Así que Marta Vamos a ver Puntuación Usted que viene bien guapa Ya presentable Viene maquillada Viene peinadita Viene Y son las siete y siete de la mañana Ajá, bien bañanita Como el amor de mamá El ciego no vaya a sentirla Espere, espere Que vamos a ver ¿Sabes qué? Me da risa Porque llega Y me llega a tocar Melisa Ya es tarde Mesa Si le digo que a las siete nos querían Y ahí Y ahí Ajá Y yo voy tranquila Porque ya mido mi tiempo Y ya después llegó al cuarto Apurate A las seis Y no nos queda armándole No nos queda armándole Ahí venían Tú me logré maquillar Imagínate Me levantamos a la misma ahora No, pero yo creo que no tenía que venir maquillada No, pero yo creo que no tenía que venir maquillada No, pero yo creo que no tenía que venir maquillada No, pero yo creo que no tenía que venir maquillada Sí, claro que sí Esa Lo básico Claro que sí ¿Sabes qué pasó una toallita ahí rápido ya? Ajá Ajá Sí, por eso Por eso Vaya entonces Marta Comencemos con la pati ¿Qué puntuación le da como cocinera? Espera, espera. espera, espera Espera, espera Milagro, ¿te agarras? ¿te acabas de agarrar el pelo o va? No, no, no No, no No, no No, no Cuanto le da tu tía Angie? Cuando te меня heightened O Bueno, vamos a ver Entonces es igual a arreglarse Pues bueno, no estoy puesto Pues bueno, porque no está maquillada tomando en cuenta que ya tienen que estar con la mejor actitud que son unos 15 años muy especiales no tomando en cuenta cómo tendrían que venir pues vaya vaya tomando tomando de referencia a la deysi pues que creo que la más arreglada como siempre va la mejor arreglada maquillada y todo tomando en referencia a la deysi como viendo las demás bailan y le daríamos 27 o un 7 a la jocelyn le daríamos mucho también un 8 a la norma o un 7 a la vez y quítate el pelo de la cara para que te vea toda la cara es peniguda por favor por eso ajá por eso vaya vaya siempre anda bien con una actitud bien arreglada esto muere lo de adentro no le daríamos un 6 a lo que refiere a que a comparación de cómo andas todo el tiempo ahora andas tiradas y ahí se ve cómo te ayuda el maquillaje la mona la mona la mona pues ella le daríamos un 8 a la joana un 6 a la audales un 5 tiene razón date vuelta la 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 la